La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Ingeniería Civil, ofrece a la comunidad alrededor de 60 servicios profesionales desarrollados a solicitud en los laboratorios de pavimentos, geotecnia, concretos, mecánica de materiales, estructuras, química ambiental e hidráulica, con lo que cuenta la Facultad. El director de la Facultad, Dr. Fernando García Páez, dio a conocer que los servicios más solicitados en el Departamento de Extensión y Servicios Profesionales de Ingeniería son ingeniería y arquitectura de los suelos con la elaboración de croquis para escrituración y ampliación, planos para licencia de construcción y planos ejecutivos, realización de presupuestos de obras, cálculo y diseño estructural, proyectos arquitectónicos, diseño de fachadas, visualización arquitectónica digital, avalúos inmobiliarios, ploteo de planos, además de servicios de asesoría e integración de trámites de Infonaví. El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos 713 4043 y 713 4053 extensión 107. Todo listo para el arranque del XXII Festival Internacional de Títeres-Nortíteres el próximo sábado 17 de noviembre en el Teatro Universitario, el cual contempla 30 funciones para Sinaloa, sobresaliendo la participación de grupos de Argentina, Brasil, Colombia, España, Portugal y México. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa Omar Medina Barreda, coordinador de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Fernando Mejía, coordinador del Festival, Papig Ramírez Bernal, director del Instituto Sinaloense de Cultura y Minerva Solano, directora municipal de Cultura. Con motivo del buen fin que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en su edición 2018 como una estrategia del gobierno y del sector empresarial para reactivar la economía nacional, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa está recomendando a la población que antes de comprar revise su capacidad de pago y compare los precios que tienen en línea los productos en las diferentes cadenas comerciales, señaló Moisés Alejandro Alarconosuna, coordinador de las carreras de Economía e Ingeniería Financiera de dicha facultad.